Senador, es difícil momento aquí para despedir a un amigo. Sí, la verdad que no tenemos explicaciones. Es muy difícil para nosotros entender todo esto. No lo podemos entender, no encontramos explicaciones. Se nos fue un grande, un imprescindible, una buena persona, un padre de familia, un productor, una persona seria y honesta de los que hacen bien a la democracia y a la gente. Gracias. ¿Cómo lo va a recordar a Héctor, Julio? Y lo vamos a recordar trabajando en los mejores momentos, queriendo a su pueblo, cumpliendo en el Congreso de la Nación, respetando a los adversarios, como buen padre de familia. Está muy emocionado, senador. Se le nota, está conmocionado, shockeado. Hice una muerte que ha golpeado todos en el Congreso. La verdad que estamos todos muy, muy mal y no encontramos explicaciones. ¿Vieja en la Rioja? Sí. ¿El senador confía en que pueda llegarse al fondo, a la verdad, de todo lo que pasó y por qué de todo esto que ocurrió? Creo que sí, creo que las fuerzas de seguridad de la ciudad y de Buenos Aires actuaron con mucho profesionalismo y han llegado, por lo menos, a los autores materiales, los móviles se sabrá después de la investigación. Pero también quiero agradecer y un reconocimiento al hospital Ramos Mejía, un hospital público que estuvo a la altura de los acontecimientos, con la mejor tecnología, con los mejores profesionales, dando todo hasta donde pudieron. Un agradecimiento a todos. Senador, usted piensa que estuvo en el lugar que no tenía que estar, en la hora que no debía estar, o que algo hay detrás de esto. No, él siempre caminaba, era su retina, lo hacía todas las mañanas. No, no, eso está en manos de la justicia, ya se sabrá.